En esta oportunidad les voy a mostrar imágenes del terremoto de Causete en 1977. Yo tenía apenas unos 16, 17 años en esa madrugada en la que me iba rumbo a la escuela y realmente fue espantoso lo que vivimos en San Juan. Pero en Causete, todavía no lo sabíamos, había sucedido algo mucho más tremendo. Gracias a imágenes que me proporcionó Heriberto Blanche, antiguo compañero de Canal 8, que él las había filmado en Super 8, estoy contándole estas cosas. De este terremoto que sucedió el 23 de noviembre de 1977 a las 6 y 23, se sintió con una intensidad del grado 9 en la escala de Mercalli. El terremoto en Causete causó 65 víctimas fatales, destruyó casas y edificios en toda la región. Los mayores daños se produjeron en las construcciones de adobe. Se originaron cráteres y volcanes de arena, derrames laterales y violentas salidas de agua con hasta 3 metros de altura. La red vial fue enormemente afectada, al igual que la red de riego y drenaje y la infraestructura ferroviaria. La red vial fue enorme. 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 Edito decidió bajar con contigo. �� mirar lo que sea y cruz ramos en gloria durante el rio. ¡Gracias!